El día de hoy hablaremos sobre la valeriana y sobre cuáles son los beneficios que nos puede aportar, haciendo especial hincapié en cómo nos puede ayudar a disminuir los síntomas del síndrome premenstrual y en el tratamiento del insomnio. Hay que saber que la valeriana ha sido utilizada a través del tiempo por distintas culturas como una medicina alternativa, esto debido a sus propiedades para reducir la ansiedad y el tratamiento. Entonces, ya enfocándonos un poquito más en los beneficios de la raíz de la valeriana, hay que saber que nos puede ayudar a dormir mejor. Se cree que la raíz de la planta tiene un efecto sedativo leve debido a los aceites volátiles que contiene, los cuales son el ácido valerenal y el ácido valérnico. Estos tienen distintos efectos ansiolíticos. También hay que saber que la raíz de la valeriana puede aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo y con esto nos puede ayudar a regular los ritmos icadianos con lo que proporciona un mejor sueño. También nos puede ayudar en el tratamiento de los síntomas del síndrome premenstrual. Como ya dijimos, hay que saber que este síndrome premenstrual se refiere a los cambios recurrentes en el estado de ánimo y el estado físico de una mujer, el cual se cree que inicia durante la fase lútea del ciclo menstrual y termina en la fase folicular. Algunos de los síntomas del síndrome premenstrual pueden ser la fatiga, la irritabilidad, los cambios de ánimo, la depresión y la ansiedad. Se cree que la raíz de la valeriana puede reducir los síntomas emocionales, físicos y del comportamiento en el síndrome premenstrual debido a sus propiedades. También se cree que puede ayudar con la dismenorrea primaria, la cual hace referencia al dolor asociado con la hemorragia menstrual, siempre que no exista evidencia de alguna patología orgánica pélvica. La raíz de la valeriana tiene un componente de antiespasticidad, lo que significa que previene la contracción del músculo lisoterino, esto durante la menstruación y esto lo realiza al inhibir la liberación de prostaglandinas. También algunos otros beneficios que nos va a estar aportando la raíz de la valeriana es en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. También se cree que puede ser útil como un tipo de antiinflamatorio en algunos casos como en la artritis. Entonces, ¿cómo hay que utilizarla? Es muy importante consultar a nuestro médico antes de utilizar esta hierba, esto para asegurarnos de que sea segura si es que estamos tomando otros medicamentos al mismo tiempo. A pesar de que es relativamente segura la raíz de la valeriana, interactúa con muchos medicamentos, el alcohol y otras hierbas, por lo que siempre hay que estar consultando a nuestro médico cuando vayamos a ingerir cualquier tipo de herbolaria. Esta raíz de la valeriana generalmente la podemos encontrar como cápsulas. También hay que saber que la podemos utilizar en remedios de herbolaria en la que se combina con otros ingredientes como por ejemplo la melatonina y esto se supone que tiene un mejor efecto para dormir. La dosis correcta depende de con qué fin la estamos utilizando y si tu médico te ha indicado el consumo de la raíz de la valeriana, él generalmente te dará una dosis específica. Algunos ejemplos podría ser, por ejemplo, en el tratamiento del síndrome premenstrual se pueden administrar 500 miligramos cada 12 horas. Si es para dormir mejor, podemos administrar 500 miligramos cada 24 horas y esto es media hora antes de dormir. Algo importante que hay que recalcar es que la valeriana está contraindicada en niños menores de 12 años. Y ya para terminar, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, por favor no olvides de suscribirte al canal. Si el uso de la raíz de valeriana te ha ayudado, no dudes en compartirnos tu experiencia y si tienes alguna duda o comentario lo puedes dejar en la caja de los comentarios o preguntarnos a través de nuestras redes. Muchas gracias y hasta luego.